El Cuarteto de Nos, cuando sea grande, aplauso. El Cuarteto de Nos repitió premios. Ya habían ganado los Latin Grammy a Mejor Álbum Pop y Mejor Tema del Año y anoche tuvieron la versión uruguaya. Se llevaron el graffiti por Cuando Sea Grande y por el disco corteado. Otra de las grandes bandas de la noche se llevó dos premios. Mejor Álbum en Vivo y por votación popular fue El Artista del Año, No Te Va a Gustar. El Mejor Compositor del Año, Garo Arakelián, que se llevó también el graffiti al Mejor Solista Masculino de Música Popular y Canción Urbana por su disco Un Mundo Sin Gloria. Julieta Rada con Afrozen ganó el premio al Mejor Álbum de Solista Femenino de Música Popular y Canción Urbana. El Grupo Mala Junta ganó el premio por Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Tango, Baldosa Floja. Gustavo Ripa, con Más Calma, ganó el graffiti al Mejor Álbum Instrumental. La Banda Pa' Entrar en Calor obtuvo el graffiti al Mejor Álbum de Música Tropical. La Banda La Triple Nelson, el Mejor Álbum de Rock. Las Palabras y las Tormentas obtuvo el graffiti al Mejor Álbum Hip Hop de la Banda La Teja Pride. Sobre el final, el premio mayor de los grafitis. Mejor Álbum del Año para Alberto Wolf y los Terapeutas por el Discomonstro. Bueno, muchas gracias.